Sigue el paro nacional de una manera tranquila en todo Colombia, específicamente en el municipio de Zipaquirá. Hoy hablamos con un conductor que nos cuenta acerca de su experiencia en esta profesión y también con el líder de transportadores de Zipaquirá, que nos habla acerca de los acuerdos en los que se ha llegado entre el gobierno nacional y los transportadores. Yo como conductor llevo 50 años. ¿Cómo ve en estos momentos los costos operativos siendo usted conductor? Los costos operativos están muy costosos, todo está subiendo, lo que se trata de llantas, baterías, hemos hecho todos los insumos del transporte, están todos muy costosos. ¿Usted también se unió al paro que se está realizando a nivel nacional como conductor? Yo estoy parado, el carro está parado, para ver si nos arreglan alguna cosa. ¿Usted qué le pediría al gobierno nacional en estos momentos? Yo le pediría al gobierno nacional de que le baje más al combustible y le baje a los peajes, porque la realidad de los peajes son muy costosos. ¿Cómo va a ser posible que de Buja a Bogotá, son 310 mil pesos de peajes? Ahora, por ejemplo, de Bogotá a Medellín, son 200 y pico de pesos de peajes. Hay 3 peajes que valen a 47 mil 500, eso es una cosa muy costosa, entonces deben de bajarlos. Ahora, ¿cómo va a ser que el peaje nuevo, el de la carretera de Red del Sol, valía el año pasado, valía 62 mil 500, 62 mil 200? Según no volvía a pasar por allá por ese problema, eso es muy costoso. Y es que ya, según me dijeron, que ya está valiendo 64 mil 200. ¿Cuáles son las garantías que usted tiene como conductor en estos momentos? ¿Sí tiene garantías y cree que las tiene? Garantías, pero es que no hay garantías, ¿qué garantías le van a dar a uno? Bueno, aquí uno no tiene ninguna garantía, la garantía es que siga trabajando, si quiere comer. Hace poco le rebajaron a la gasolina aproximadamente 300 pesos, ¿usted qué opina de esta rebaja? No, eso es un contentillo, eso es un lavado de manos. Hoy le bajan los 300 pesos y dentro de dos meses le suben 500. Entonces eso es un contentillo porque el gobierno ha hecho eso, entonces eso no es justo. ¿Cuántas personas dependen ahorita de su trabajo, don Luis? De mi trabajo dependen seis personas. Nuevamente aclaremos el llamado que usted le hace al gobierno nacional precisamente por eso, porque de su trabajo dependen seis personas y los costos operativos están muy caros. Sí, la verdad es que los costos operativos son muy costosos. Un carro ahorita está dando únicamente para el mismo sostenimiento del carro y a veces no alcanza. Y eso que no me lo pregunten a mí nada más, pregúntenle a muchas personas que se vivan de eso, del transporte. Una llanta que valía un millón y cincuenta metros ya valiendo un millón doscientos mil pesos. Todo, 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 todo se ha subido, los incrementos por carretera, los parqueaderos, todos ya le subieron. Y el transporte no le han subido un peso. ¿Cuánto hace que no le han subido a la tabla de fletes? Claramente, después de la reunión de ayer de la tarde con la ministra de Transportes y su gabinete y los gremios del transporte, se han ido avanzando en unos temas muy importantes como es la vida útil de los camiones. Vamos a ver que este tema va a estar congelado mientras se siga avanzando en cuanto a los demás puntos que lo acaba de manifestar nuestro compañero como un propietario, uno de los tantos propietarios que han venido pasando la situación económica en la crisis que es inminente dentro de un caos que es trabajar a pérdida. Otro de los puntos que también se ha ido adelantando es los fotocomparendos. Por donde quiera que nosotros vayamos avanzando, siempre vamos encontrando como obstáculos, pero en la misma medida que vayamos tratando con el gobierno y sobre todo con la ministra, poder regular y la policía nacional tratar de evitar de que pronto sigamos siendo castigados económicamente con estos fotocomparendos, también como vemos el paso del pago de los peajes, que estamos en un abismo totalmente cuando se refleja la economía de más de 350 mil equipos a nivel nacional, pero estamos siendo atacados por cualquier medio. Entonces este llamado también tiene que ver con los altos costos de carga cuando en el 2014 subieron un 2.51 y que estos costos conllevan a que la mercancía que se derrota por tierra subieron en un 2.51 el año pasado y así lo reveló el incremento en el índice de costos de transporte por carretera del Departamento Administrativo Nacional, DANE. Según este estudio, el factor que más contribuyó a la subida del indicador fueron los costos de capital entre los que se incluyen elementos como los peajes y los seguros, que incrementaron un 8.3%. Entonces como vemos, en el día de hoy el paro está normal. Vemos que la gente ha decidido sacar sus carros, naturalmente que cada vez que se empieza a hablar de una inmovilización, a los primeros días es una presión, luego empezamos a soltar y sucesivamente, como estén los ánimos, con la ministra y los gremios diferentemente, pues se podrán tomar decisiones para empezar a llevar un plan tortuga. ¿Qué significa un plan tortuga? El plan tortuga es lo que estamos viendo esta semana, un 40% movilizado la carga. O sea, ayer pongámosle un 25%, hoy ya nos soltamos totalmente, mañana entraremos en otras figuras tratando de mirar que en lo posible se llegue a un buen acuerdo con el gobierno y pues para no extenderlos tanto tiempo porque esto verdaderamente castiga a todos los sectores. Bueno, un punto clave para esta negociación es el precio del combustible. ¿Se ha llegado a algún acuerdo o cómo va este tema? Bueno, siempre hablar de combustible no es nada alentador. La fórmula es que pronto tiene la ministra o el ministro de Minas y Energías es como lo acaba de manifestar nuestro compañero. Hoy obtenemos un cariñito de 300 pesos y mañana esos 300 pesos es como el colombinazo que nos dieron para volverlo a pagar en chiquiera en mil pesos de incremento en combustible. Entonces, mientras que no haya una política verdadera en cuanto a la reja de los combustibles vamos a seguir en las mismas. Esto ya se convirtió en un negocio de Estado, se convirtió en realmente en unos factores más contribuyentes y bastante castigador para el sector de transporte de cualquiera que tenga un vehículo. Orlando, cabe resaltarle a todos nuestros televidentes y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales que el paro continúa con total normalidad y tranquilidad. Seguimos adelante, seguimos avanzando, los diálogos persisten. En la medida que tengamos un parte positivo, no conozco aspectos dentro de la malla vial que se hayan causado incidentes o que tengamos alteraciones de orden público. Debemos darle gracias a los transportadores que pronto decidieron inmovilizar sus vehículos. También hago recomendación que los que quieran viajar tengan mucha preocupación, mucha precaución, intenten salir en caravanas y le estamos demostrando al Estado que este paro es totalmente pacífico.